y en otros estados de la nación. Pasamos ahora con Jackie Guerrido. ¿Cómo estás, Jackie? Muchísimas gracias. La verdad, que tremendo dolor de cabeza a la madre naturaleza les provocó a muchos de ustedes. Estamos hablando de fuerte actividad de nieve, bajas temperaturas. Al menos comenzamos nuestra semana a elaborar con buenas noticias en cuanto a temperaturas, pero para aguantar que esas temperaturas vayan en ascenso, también vamos a tener que estar dispuestos a recibir, pues, varias tormentas. Comenzamos con este en el Pacífico, generando fuertes lluvias en porciones de Montana, aunque el sureste bastante tranquilo, no será el caso en el día de mañana. Para ustedes en porciones de Phoenix, Arizona, en Nuevo México, posible fuerte actividad de vientos. Mientras tanto, esta fermenta va a ir desplazándose hacia el este. Quiere decir que en más tiempo se va a estar concentrando justamente en esta parte central de los Estados Unidos, viajando hacia el este, así que cerca de los grandes lagos, desde las Dakotas, ustedes en porciones de Chicago, hay que prepararse para recibir nieve helada. Así que esto complica aún la situación, comenzando nuestra semana de trabajo. En estos momentos se está sintiendo nieve hacia el noreste de los Estados Unidos. El sureste está experimentando temperaturas bastante frías. Inclusive, tenemos un centro de baja presión que está asociado a este sistema bastante cálido, generando fuertes lluvias en esta parte, la parte central de la Florida. Mientras tanto, más al sur, condiciones más secas y temperaturas bastante altas. Así que más bien nos concentramos en esta parte norte de los Estados Unidos, tormenta invernal. Durante las próximas 24 horas se repite más de lo mismo, pero para mañana ustedes en el noreste disfruten. No será por mucho tiempo, condiciones bastante secas, porque recuerde que la tormenta, que más bien va a viajar por varias horas, varios estados, aquí en la Unión Americana, se aproxima hacia el noreste. El cual ustedes esta noche sintiendo temperaturas de los 33 grados en la Gran Manzana. Y rapidito nos vamos a Sacramento esta noche con 46. Es todo en el tiempo. Ahora continuamos con más de Primer Impacto.